Después de una carrera decepcionante en Baku, el Red Bull Ring... Tío, es que no puedo pasar por alto esta foto, o sea, mirad bien, fijaos ahí, un McLaren en segunda línea, las mejoras. Hagan sus capturas de pantalla, ahí están los 1.007 caballos. Bueno, a ver, donde me había quedado. El Red Bull Ring ha albergado una de las mejores carreras de esta temporada. Ha habido acción, batallas, un McLaren saliendo detrás de un Mercedes sin tener que estar doblado, remontadas y muchas cosas más. Así que vamos a repasar los mejores momentos de este Gran Premio de Austria. En la salida, Hulkenberg, sí, Hulkenberg, que salía segundo, miraos la clasificación porque fue brutal. Hulkenberg se estancó un poco y Baton y Raikkonen le adelantaron. Por detrás, Rosberg adelantó a Ricardo, Kvyat se retiró por problemas mecánicos y Verstappen pasó a su compañero. Baton aguantó durante siete vueltas en la segunda posición hasta que se dio cuenta que llevaba un McLaren y Raikkonen le adelantó. Rosberg, Verstappen y Fettel adelantaron a Hulkenberg, que lleva bastante lento, y más tarde estos adelantaron a Baton. Los ultra blandos por fin demostraron que se acababan algún día y empezaron las paradas. Ricardo perseguía a Fettel y por detrás se formó una batalla entre los Sauber, Massa y Gutiérrez. Rosberg, que había parado, adelantó rápidamente a este grupo y Pérez a Sainz. Por las radios empezaron a informar de que estaba empezando a llover, pero, oh casualidades de la vida, eh, no llovió. Bueno, cayeron cuatro gotas, pero, bah. Continuaron las paradas, entraron los dos Red Bull, Rosberg y Verstappen adelantaron a Grosjean y Baton, Nasser y Hulkenberg a Gutiérrez. Hamilton esperó a la vuelta 22 para parar en boxes, pero salió por detrás de Rosberg. Alonso adelantó a Hulkenberg y cuando Fettel iba por la recta principal, ¡boom! Su neumático trasero se convirtió en Chocapic. El alemán intentó alargar su stint y finalmente su rueda estalló por haber pisado algunos trozos en la pista o simplemente por ser neumático Spirelli. La cuestión es que el coche se quedó parado y salió el septicara. Después de unas cuantas vueltas recogiendo goma en el asfalto, se relanzó la carrera. Hubo mucha acción por detrás, Sainz iba ganando posiciones y empezaron a repartir sanciones como panes. Primero cinco segundos para Magnussen por hacer tropecientos mil cambios de dirección con Berlín detrás. Luego a Hulkenberg y a Grosjean por exceder el límite de velocidad en boxes. Baton perseguía a Nasser y le adelantó, y de nuevo advirtieron que llovía en la curva 2, pero no. Llover lo que es llover, mmm, como que no. Grosjean adelantó a Nasser y más tarde Massa y Pérez adelantaron al brasileño. Y de repente Rosberg se salió de pista provocando así que Hamilton se pegara a la estela de la alemana. Por detrás Sainz pasó a Hulkenberg, Baton perseguía a Bottas hasta que éste se metió en boxes, Raikkonen perseguía a Ricardo y Hamilton paró en la vuelta 55. Intentó el undercut, pero su parada fue más lenta de lo normal y cuando paró Rosberg se quedó Hamilton detrás. Solo que el alemán con super blandos nuevos y Hamilton con blandos usados, pero esto no le perjudicó mucho. Raikkonen adelantó a Ricardo, Berlain intentaba adelantar a Bottas y Verstappen fue adelantado por los dos Mercedes. Y después de tres abandonos seguidos, de Massa, Alonso y Hulkenberg, empezó la batalla final por el liderato entre Rosberg y Hamilton. Después de unas cuantas vueltas de atrás, Hamilton encontró la oportunidad en la última vuelta. Salió con mucha mejor tracción de la primera curva, se pegó detrás de su compañero, se echó al exterior y Rosberg dijo... ¿Pa' qué girar? Total, que Hamilton sí que giró porque si no se iba afuera y se tocaron. Rosberg se quedó con el alerón dañado y Hamilton le adelantó mientras Chico Pérez se pegó una leche importante. Y después de este final frenético, Jim Puntracatras se acabó la carrera. Victoria para Hamilton con Verstappen segundo y Raikkonen tercero. Carrera muy animada a partir del safety car, que terminó siendo la tercera victoria de la temporada para el inglés. Carrerón también de Verstappen, el cual salía octavo y terminó segundo, siendo su segundo podio en la Fórmula 1. De Barton manteniendo su tractor Honda en la sexta posición con un arranque de carrera muy bueno. De Carlos Sainz remontando seis posiciones tras el fallo de motor que le dejó fuera en la quali. Y al que más quiero destacar, Carrerón de Pascal Berlain. Clasificó en la duodécima posición con su Manor, consiguiendo pasar así a la Q2. Y después de una carrera brillante en la que ha estado luchando con varios pilotos, ha terminado décimo, consiguiendo un punto para la escudería Manor. La segunda vez desde que lo hizo un gran piloto francés que nos dejó hace ya casi un año. Así que hoy, a pesar de los carrerones que han hecho varios pilotos, me quedo con el alemán. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.